Agua del mismo río Mi cintura es delgadita, mi cuerpo es angelical Mis labios son de rosita, tus besos de adora Te asusté, tú me dejaste, no me quisiste escuchar Y ahora que tú fracasaste, ahora quieres regresar Las notas que yo te canto, me salen del corazón Escúchalas con el llanto, que le pongo a mi canción Ya muy solo me quedé, no sé lo que voy a hacer Ya se me marchó la ingrata, y muy solo me quedé ¡Gracias! ¡Gracias!